Consejo Campesino Taguanas en Batalla Proyecto Taguana 2017 Comunidad Alternativa Taguana como proyecto busca establecerse como método organizativo de integración de un grupo de familias que previamente deciden fundar o fundarse en una comunidad alternativa basada dicha comunidad en el Tagu que para nosotros significa semilla buena, el buen comienzo, el buen principio, lo sencillo y las Anas que se basa su significado étnico ancestral en la buena palabra, es decir en la verdad Por eso para nosotros Taguana significa el sencillo poder de la verdad asumiendo todos nosotros los integrantes del proyecto Taguana como nuestra auténtica y propia filosofía de vida y desarrollo para alcanzar el sentido y razón de cada ser humano que para nosotros es prosperar Nuestras acciones se fundamentan en la integral integración y en la no agresión en las tres T que predica el Papa Francisco, tierra, techo y trabajo en la producción integral y directa, el autoabastecimiento de cada asociado del proyecto y el abastecimiento directo y planificado a familias o comunidades asociadas La integral integración se enmarca en las alianzas de carácter estratégica específicamente en la unidad de forma permanente en cinco grandes ámbitos de todo nuestro desarrollo en el marco de la prosperidad Primero ámbito, área integral de planificación Segundo ámbito, área integral de tecnología Tercer ámbito, área integral de producción Cuarto ámbito, área integral de investigación Quinto ámbito, área integral de abastecimiento Convenio estratégico agroindustrial Fusión, mis ánimas, compañía anónima, consejo campesino, Tahuanas Líneas de producción estratégicas Mezcladora de cereales y fábrica de alimento balanceado para animales Planta ABA Tahuanas 100% hecha en Venezuela La planta ABA territorial es una fábrica de alimento balanceado para animales Hecha de forma artesanal Con tecnología criolla Eficiente de calidad aprobada Para el desarrollo y una solución a la crisis del sector De los alimentos para nuestros rebaños y crías de especies menores Como producto y su producto de origen animal Para el consumo humano Como alimento de altísima calidad Esta planta instalada tendrá una capacidad de 400 toneladas por cada turno Para producir alimento balanceado para animales Un molino martí con capacidad para moler 2500 kilos por hora de los macronutrientes Muele cada 8 minutos más de 300 kilogramos de materia prima Mezcladora con capacidad de 2500 kilos por hora Mezcla los macros y micro nutrientes Muele cada 2 minutos más delicios Muele cada 1 El elevador número 2 Transporta macro y micro insumos ya mezclados para la torva Torva con capacidad de 2.500 kilos por hora Para alimentos balanceados para animales en polvo Acople para la pelletizadora Prueba del proceso de pelletizado Prueba del proceso de pelletizadora La planta Abatahuanas procesa 800 toneladas al mes Es decir, 800.000 kilos de alimentos balanceados para animales mensuales Por cada turno de 8 horas 5 días por semana La cual asciende a 160 horas al mes Debido a que tiene una capacidad instalada de 5.000 kilos por hora Y al multiplicar las horas al mes En función de la capacidad instalada En un turno regular nos da 800 toneladas métricas Que procesa la planta Del total alimento balanceado para animales Sin aditivos ni excipientes Que se produce en la planta Abatahuanas El consejo campesino destina un 45% Para las gallinas ponedoras Ya que la producción de este rubro Son los huevos Los cuales son la fuente más inmediata Del acceso a proteínas, minerales y vitaminas Para el consumo humano Por lo tanto Consideramos estratégico establecer convenios Con los pequeños productores campesinos De gallinas ponedoras Y productores campesinos de huevos Criadores de bovino Productores de carne y leche Criadores y reproductoras de ceba de cerdo Criadores de pollo, levante y engorde Y demás criadores de especies menores Para su levante y engorde Agrupados en consejo campesino O cualquier forma de asociación O integración productiva Que hacienda Suscría a una producción promedia De 100.000 gallinas 14.618 cerdos 19.491 ganados de orbeos De lo cual se establece Un 46% de los huevos Y un 30% de la producción Bobina, porcina y especie menores Para ser destinada a la comunidad organizada A través de los comités locales De abastecimiento y producción Los CLAP o cualquier otra forma De organización popular La distribución del proceso de fabricación De las 800 toneladas métricas De alimento balanceado para animales Sin aditivo ni excipiente Producto de un solo turno de trabajo Se establece de la forma siguiente 45% de alimento balanceado Para animales ponedoras Dirigido a los convenios Con promedio de 25 pequeños productores De huevos Con un alcance aproximado De 5.833 cajas del producto De forma mensual Por nuestra parte Se garantiza mensualmente 9.036 sacos de abastenedora De 40 kilos Intercambiado por 2.711 cajas de huevos Para los CLAP Para abastecer de forma directa Y planificada al pueblo Se garantiza el abastecimiento semanal Para 15.181 familias 22% para alimento balanceado para cerdo Con 2.193 sacos De alimento balanceado para cerdo Se sacan 81 cerdos al día Por un mes A un promedio estándar de 80 kilos Nos da el 30% Que está bajo el convenio 13.644 kilos semanal Que beneficiará A 6.822 familias De forma permanente Con 2 kilos de carne cada semana A los campesinos productores de cerdo Les quedan 136.000 kilos de carne Que es el 70% 22% de alimento balanceado Para ganado lechero Con 2.193 sacos de haba lechero Se alimentan 650 vacas Todos los días Por un mes A un promedio vago De 5 litros por cada una Nos da el 30% Que está bajo el convenio 6.822 litros de leche Semanal Que beneficiará A 2.274 familias De forma permanente Con 3 litros de leche Cada semana A los campesinos productores De leche Les quedan 2.274 litros Que es el 70% 11% Para alimento balanceado Para cerdo O ponedora Que beneficiará Un promedio De 50 campesinos Productores De traspatio Con menos O con 20 gallinas Y con O menos De 5 cebo Esto significa Que el 100% De nuestra producción Apuntala A una economía Campesina Que forma parte Del nuevo sistema Económico Comunal Para la formulación Del alimento balanceado Para animales Sin aditivo Un excipiente Se requiere De contar Con una reserva Rotativa De macro Y micronutrientes Para 3 meses Y todos los meses Acceder a la materia prima Macronutrientes requeridos Kilo de harina de maíz 405.760 Kilo de harina de arroz 66.480 Kilo de harina de soya 66.480 Kilo de afrecho de trigo 66.480 Kilo de maíz amarillo O blanco 74.480 Kilo de harina de pescado 33.280 Kilo de almidón de yuca 19.920 Kilo de harina de sangre 19.920 Micronutrientes requeridos Melaza 14.120 kilos Kilo de grasa Animal o vegetal 13.408 Kilo de minerales 2.000 Kilo de sal común 3.760 Kilo de carbonato de calcio 8.560 Kilo de forfato Bincalcio 5.032 Y litros de vitamina soluble 320 Al garantizar la materia prima Garantizamos el abastecimiento La planta abatahuana con capacidad de 5 toneladas ahora en un turno beneficia 15.181 familias En dos turnos 30.362 y en tres turnos 45.543 Con una planta debemos garantizar 2.400 toneladas de materia prima para garantizar el abastecimiento de los productos derivados de los alimentos balanceados para animales a 45.543 familias en lo local. Si se replica esta experiencia 4 veces más es decir la instalación de 5 plantas se requieren 12.000 toneladas métricas de materia prima para garantizar el abastecimiento a 227.715 familias en lo estadounidense. Y si esta política se extiende a todo el territorio nacional por la instalación de 120 plantas que procesen alimentos balanceados para animales se requieren 288.000 toneladas métricas de materia prima para garantizar el abastecimiento a 5.465.160 familias en lo nacional. Esto significa que podríamos estar nosotros saliendo de esta crisis económica con la producción de los pequeños campesinos, los pequeños productores. Así como está establecido por la FAO que reconoce que más del 80% del consumo en Latinoamérica lo abastecen los pequeños productores, los pequeños campesinos. Ante esta eminente realidad es que nuestra revolución bolivariana es atacada desde distintos flancos. Y lo más grave es que dentro del proceso existen conscientes e inconscientes servidores que con sus actuaciones le hacen viable el juego a los enemigos de nuestra soberanía estructural. Y dan elementos para tratar de delegitimar el acertado instrumento creado para consolidar las bases estructurales de la nueva economía. Dicho instrumento debemos fortalecerlo, el no hacer nada en su defensa y control se asemeja a entregar lo más sagrado después de Dios que no es otra cosa diferente que entregar la patria. Hay que defender los comités locales de abastecimiento y producción, hay que defender y controlar como pueblo organizado los CLAP. Por eso la intención es articular e integrar a través de los territorios de producción agrícola y pecuaria a todos los pequeños productores en función de lo que es la producción de forma permanente y sostenible. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.